Por ese palpidar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama simbular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que mueve el corazón Y que obliga a callar Yo te llamo Yo te llamo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Yo que estoy aquí Sentado prende a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Total que más me da Ya sé que supliré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te llamo Yo te llamo Tus labios de rubí De rojo carmesí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Yo que estoy aquí Sentado prende a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que supliré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te llamo Y yo te llamo Yo te llamo Yo te llamo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desangrado sin poder contestar